A pesar de los años, Ana Bárbara es de esas mujeres fregonas que siguen haciendo música para su público y tan solo hace unos días ofreció tremendo espectáculo en el Auditorio Nacional de México. Pero un accidente fue el verdadero protagonista de su concierto. El show que ofreció la popular reina grupera lo hizo en homenaje a sus 30 años de carrera musical. La cantante sigue llenando sus conciertos, así como el fin de semana pasado. Por si fuera poco, tuvo varios artistas invitados que le pusieron ese toque picante junto con ella a cada una de las canciones. Claro que la reina grupera tenía que combinar sus vestuarios con unos zapatos que hagan resaltar su espectacular figura en el escenario. Pero no pensó que uno de ellos le jugaría una mala pasada. ¡Ay, ay, ay! Pues bueno, la cantante estaba dándolo todo mientras coreaba las primeras líneas de su canción Fruta Prohibida y el público estaba casi, casi emocionado hasta las lágrimas. Sin embargo, el emotivo momento se vio frustrado por este detalle. Si de por sí la cantante tiene una altura bastante grande, los tacones que llevaba eran tan altos que hicieron que se cayera en el escenario. Así es, señores. De lo que estaba bien puestecita y emocionada, conectando con su público, se fue para los suelos. Pero no fue lo único. Aquí viene la mejor parte. Mientras ella estaba bien tirada en el piso, uno de sus cantantes le pasó por encima. Ni siquiera se detuvo a levantarla como diciendo, ni te topo. Claro que sí. Como todo profesional, siguió bailando. Estaba dándolo todo con su zapateo, mientras de reojo veía si la cantante se levantaba. Así como lo escucharon. Ana Bárbara tuvo que decir, estoy bien, para que todos fueran a levantarle. Estaba abandonada su suerte. Pobrecita ella. En modo, si quieren, aquí me quedo pa' siempre. Y es que si la pobre no decía eso, probablemente sí se quedaba ahí un buen rato. Y sí que el bailarín aprovechó unos segundos del show. Él fue la verdadera estrella, y no precisamente por sus pasos de baile. Obviamente en las redes esta caída ha sido tomada de forma graciosa, pero los comentarios se los llevó el danzante. Pero claro, como toda profesional, hasta en el piso seguía cantando. Dos de sus bailarines tuvieron que recogerla, y ella toda fuerte se levantó para seguir con su show. Y esto dijo... El público, junto con ella, siguió coreando cada una de sus canciones. Sin embargo, no dudamos que esa caída le haya provocado unos buenos golpes. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que pasó por la cabeza del bailarín? En otros temas, te contamos que Tania Rincón confesó tenerle asco a una de sus excompañeras de Venga la Alegría. Si quieres saber de quién se trata y qué pasó entre ellas, te lo cuentan en el siguiente video. Tania Rincón confesó tenerle asco a una de sus excompañeras de Venga la Alegría.